¡Hola! ¡Hola! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Nuevo Domingo Sin Filtro, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo stream de Vasco de la Gente con toda la banda del otro lado. Una cara de dormido poco común, pero lo vamos a pasar muy, pero muy bien. Me distraigo porque mientras tanto voy a vender, como siempre les digo, el programa en las redes sociales. Algo que debería hacer antes del stream, pero bueno, no llego con el tiempo y soy prácticamente un esclavo de ustedes. Es una locura lo que se ha generado con este canal. Y reacción a los insultos a Blanco y Mago Capria. Bueno, banda, mucho para charlar. Ayer jugó la Academia del Fútbol Nacional, ayer jugó Racing Club de Avellaneda. Y la verdad que más allá de ser un buen partido respecto a lo que ofrecieron los chicos, más no le podemos pedir. Cuando hablo de los chicos, hablo de los juveniles, de los Rubio, de los Avilés, de los Quirós, de los Baltasar Rodríguez, de los Trapito Ojeda. Básicamente de ellos, porque después mirando acá la lista, obviamente Oroz y Maxi Morales son surgidos de la Academia, pero ya tienen las bolas como toro, diría mi abuela. Así que lo que me dejó algo de satisfacción fue que los pibes dieron la cara, que los pibes sacaron un buen punto contra Rosario Central entendiendo el contexto en el que se jugó el partido. Más allá de esta cuestión, una vez que hice la reacción, que empecé a husmear en las redes sociales, porque evidentemente como yo tengo que hacer de cada uno de los partidos, la previa del encuentro, la transmisión y la posterior reacción, en ningún momento tengo contacto con lo que pasó en el cilindro o en las adyacencias del cilindro. Lo que pasa es que, claro, las excelentes reacciones de Gonzalo Cardoso nos permiten tomar de alguna manera el pulso, palpar realmente lo que le pasa a buena parte de los hinchas de Racing. Por supuesto no a todos, hay opiniones de todos los colores, pero no se los puedo negar. Ayer sentí orgullo, ayer sentí mucho orgullo de este canal, ayer sentí que los insultos al mago Capria eran una forma colectiva de defender el pensamiento del hincha de Racing Genuino, de que no se aguanta más, de que queremos un Racing distinto, un Racing serio, competitivo, sin negociados. Y yo entiendo que desde otros lugares se busque cubrir a la dirigencia actual y entiendo las razones por las cuales se intenta cubrir a la dirigencia actual. Pero si a vos en un mismo partido te ponen a Rubio, Avilés, Quiroz, Piovi, Jonathan Gómez, Nardoni, Morales, Oroz, Auchi y Baltasar Rodríguez en el primer equipo de Racing, y no porque Gago puso suplentes o porque cuidó para la Copa Argentina, porque no hay más que esto. Sí, alguno me podrá decir, bueno Vasco, Sigali y Mura con 5 amarillas, Moreno y Gabriel Rojas lesionado. No alcanza. No alcanza. Si queremos ganar la Copa Libertadores, no alcanza. De verdad se los digo, no alcanza. Entonces. Por un lado, vamos a charlar sobre el refuerzo que está muy cerca de firmar su contrato con Racing. Que a mí me parece que evidentemente es un refuerzo de jerarquía. Eso lo vamos a charlar en la segunda parte del stream. Nos vamos a quedar hasta las 21.30. Porque luego, obviamente, como siempre, tengo que cenar con toda mi familia. Y además, sé que 21.30 arranca el partido de los vecinos de Maratea Fútbol Club. Y que ustedes van a querer estar también detrás de lo que allí pueda ocurrir. Para cagarnos un poco de risa, como siempre, de los vecinos. ¡Fuck, URC! ¡Fuck, URC! ¡Fuck, URC! Che, estoy hecho pelota, eh. Ayer fui a un bar con karaoke. Me tomé hasta el agua de los fideos. Y estas son las consecuencias, eh. Las secuelas de una noche complicada. Muy bonita igual, pero... Pero la verdad que... Ajetreada. A ver, otra vez. ¡Fuck, URC! ¡Fuck, URC! Dona 50 mangos para que el canal siga creciendo. ¿Cómo andás, Vasco? Yo opino que necesitamos un cambio. Hubieron dirigencias de crisis. La actual es la estabilidad y la próxima debe dar el salto. En gran parte coincido con tu mensaje, Facu querido. A ver. Mientras tanto... Ya les narré, ya les conté en este domingo frío de julio. 10 grados en toda la República del Conurbano y en toda Capital Federal. Un domingo ideal, eh. Para poner los mates, para comer algún tentempié previo a la cena. O para estar desde el laburo, viajando en el bondi, en el taxi, en el tren. Acá te vamos a informar sobre el mercado de pases de Racing. Obviamente que vamos a hablar del jugador que está muy cerca de llegar a la academia. Por supuesto que al mismo tiempo vamos a contar el cambio sideral que hubo en el formato del mercado de pases de Racing. El domingo pasado los dirigentes te contaban que en las próximas horas se iban a cerrar tres refuerzos. Y acá, en este canal, te lo contamos. Y eso hizo explotar a Fernando Gago. Que después en conferencia de prensa... Es como mi gatito Petul, ¿viste? Es manso. Es alguien que parece funcional a la dirigencia. Gago, no te defiendo más, eh. No te defiendo más, Gago. Gago, ayer en la conferencia de prensa te tendrías que haber plantado como hizo Piovi. Y no te plantaste, Gago. Y otra vez le volviste a hacer el juego a Víctor Blanco. Y dijiste que pase lo que pase en el mercado de pases, vos te vas a quedar hasta diciembre. Y era tu momento de ponerle expresión, como hizo Piovi. Que pidió a los gritos jerarquizar el plantel. Muy bien, Piovi. Muy bien, hermano. Muy bien. Más allá de que no me pareció un partidazo de Gonzalo. Pese al gol, pese al tiro libre. Y a ese taquito bárbaro para Tomás Pérez. Creo que en defensa. Y tratando de distribuir la pelota, Piovi estuvo flojo. Es verdad que lo pusieron del anterior. En esta cuestión rara que tiene Gago. Bueno. Pero no me quiero desviar del tema. Otra vez Gago le hizo el juego a la dirigencia. Otra vez. Y no es el principal culpable de este momento, Gago. No es el principal culpable. Pero es cómplice. Los principales responsables son Víctor Blanco y el Mago Capria. Y saben qué me deja muy tranquilo, pero muy tranquilo. Que ayer el hincha de Racing por fin reaccionó. Por fin dejó de estar anestesiado. Por fin dejó la modorra. Era momento. Ya. No daba para más, loco. No daba para más. No se podía seguir tolerando esta cuestión. Y el hincha de Racing se plantó, pero se plantó de verdad, eh. No fue algo... A ver. Quiero ser muy claro con esto. Mientras en el grupo de WhatsApp Premium voy a compartir el video. Ahí está. Y vamos a... Banda, vénganse todos al vivo. Ah, tengo que ponerlo también en mi Instagram. Ahí lo voy a mandar. Decía. Tampoco estoy diciendo que fue unánime. No pretendo eso. Sé que hay algunos que tienen otros intereses. Y lo veía en el... Insisto, en la reacción fantástica que hizo Gonza Cardoso. No te interesa. No te interesa. Porque... La realidad... Es que cuando el hincha Genuino se expresa de inmediato... Los que no tienen un amor puro por Racing... Los quieren salir a callar. Mirá, lo dice ahí Ramiro en los comentarios. Refiriéndose, por supuesto... A que la barra... Trata de acallar las voces disidentes... Con el oficialismo. Yo lo que quiero decir, y que quede claro... No nos vamos a callar. Queremos seguir viviendo en democracia, en Racing. Desde el 2008 hasta acá se viene recorriendo un camino. Yo estoy feliz con que haya... Un respeto a la democracia en Racing. Yo no estoy pidiendo que Blanco dé un paso al costado. Lo que estoy pidiendo simplemente como hincha y como socio de Racing... Es que... Se respete... A la voluntad... De los hinchas Genuino de Racing. Y los hinchas Genuino de Racing... Ayer... Se manifestaron de esta forma. Mirá. Escuchalos. ¿Cómo se crean? ¿Qué nos Hook... ¿Cómo se crean? ¡Ah! ¡Ayú! 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 en esto que da un poco de risa pero en realidad nos tendría que que preocupar lo dicho en la reacción de del querido gonzá cardoso apenas un fragmento les muestro mira cómo reaccionaba la gente qué bárbaro qué bárbaro se pudió el hincha de racing lo podés tomar de boludo una vez lo podés tomar boludo dos veces ya la tercera se cansa y acá no hay un interés por parte de este hincha ni algo armado ni algo orquestado es la opinión genuina del hincha de racing que se cansó de capra y se cansó de blanco mira y este que es tremendo les queda claro que el hincha de racing no aguanta más o sea hace falta alguna muestra más queremos un equipo competitivo para la copa libertadores nos chupa un huevo empatar con rosario central nos chupa un huevo el resultado de ayer y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que el domingo desde este lugar voy a hacer todo lo que esté a mi alcance y lo digo así de cara a la gente voy a hacer todo lo posible para que el próximo domingo el hincha de racing se manifieste todo el partido contra capria todo el partido contra el mago capria y contra víctor blanco también por supuesto que hay una diferencia sustancial yo creo que víctor blanco como estamos en democracia debe cumplir con su mandato hasta en diciembre del 2024 y en ese caso si votar por otra alternativa ahora capria se tiene que ir hoy no lo tomen literal no me estoy de alguna manera yendo virtualmente y haciendo futurología de lo que me encantaría que pase el próximo domingo de local contra central córdoba quiero que el repudio sea unánime contra capria porque gana cuatro millones de pesos por mes porque tuvo que venir un pibe en twitter agustín oliva a quien felicito y a quien por supuesto le di el crédito por la información tuvo que venir un pibe en twitter a realizar el trabajo de la secretaría técnica mediante el big data para mostrar el camino que habría que recorrer en este mercado de pases el camino de la seriedad el camino de buscar futbolistas con recursos y con aptitudes ideales para este entrenador el camino del laburo no de la vagancia el camino del laburo necesitamos en racing el camino de la seriedad lo escuché en un gran mano a mano del chino acosta con con pablo mena un chino acosta que obviamente vamos a tener en este canal en las 10 preguntas picantes sobre racing habló el tesorero de la academia e hizo un papelón dijo todo tipo de mentiras le faltó el respeto a neri dominguez yo hablé con neri dominguez y neri dominguez me confesó a mí que se puso a llorar por tener que irse del club ocho veces se juntó con víctor blanco ocho veces se juntó con víctor blanco neri dominguez ocho y en todas lo boludearon y me lo dijo el jugador no es que estoy hablando por boca de jarro entonces si diego bocio pro tesorero va a dar una nota con azar y va a decir que la cuota sale 4.300 pesos cuando sale 4.500 muchachos den un paso al costado si están en otra si están haciendo política nacional den un paso al costado de racing por favor se los pido si el tesorero de racing pablo mena dice que a lautaro martínez lo vendieron en 30 millones de dólares y en el balance pusieron que salió 19 no me vengan a decir que los bonus eran de 11 palos verdes porque no se la cree nadie y en el cilindro no pusieron un mango y en el periodo de 6 a todavía no pusieron un mango y en la reacción de gonza cardoso se hacía hincapié en la misma pregunta que viene recorriendo a cada uno de los hinchas racing que está del otro lado mirándome dónde está la plata racing y voy a hacer un informe al respecto racing vendió por 100 millones de euros 100 palos euros de 2013 a 2023 a dónde está la guita si el cilindro se cae a pedazos y el periodo tita no tiene vestuario para los profesionales dónde está la plata de verdad lo pregunto a dónde está a dónde fue está realmente en una cuenta del exterior como dicen para de alguna manera cubrir alguna emergencia bueno acá tenés una emergencia tenés un plantel que si no lo reforzás peleás el descenso el año que viene esa es la realidad que tiene el racing entonces la única manera de marcarle la cancha a blanco y a caprea es manifestándose por supuesto de manera pacífica jamás voy a llamar a la barbarie a la violencia a los actos vandálicos no porque además es nuestro club y hay que cuidarlo bastante que ya están los vecinos para para romper su club o los de river cuando prendieron fuego el monumental en el 2011 nosotros nos movemos de otra manera pero de manera pacífica el hincha contra central córdoba se tiene que manifestar basta de joda yo pensé que gago nos iba a defender por ahí de manera ingenua pero yo pensé que gago nos iba a defender iba a pedir refuerzos no lo hizo lo tuvo que hacer piovi es preocupante el momento de raci y y sé que hay un montón de gente del otro lado que está recontra caliente y la entiendo y los voy a empezar a leer en la segunda hora vamos a quedarnos hasta las 21 30 todavía tenemos un largo camino por recorrer en la segunda hora vamos a hablar profundamente del mercado de pases y específicamente del mercado de pases todavía me quedan algunas cuestiones para mencionar del partido de ayer pero sobre todo de la reacción del público pero claro antes con todo el veneno que fui y que fui derramando me olvidé de darle la bienvenida a todos los amigos que tengo del otro lado a las más de 600 personas en vivo amigos me falta un like para llegar a los primeros 300 me gusta dale si está del otro lado y bancas lo que digo más allá de no compartir todo por supuesto no no gago no se va de manuel gonzález lo dijo el técnico gago no se va su cuerpo técnico deslizó y yo caí como un carlitos su cuerpo técnico deslizó que si no llegaban refuerzos gago iba a dar un paso al costado gago ayer fue funcional a la dirigencia gago ayer fue el mejor jugador para la dirigencia de víctor blanco se mostró obediente se mostró absolutamente dócil respecto a lo que a lo que víctor blanco y capri están generando o o no durante este mercado de pases insisto me falta un like para los primeros 300 me gusta deja tu like tenemos 600 personas en vivo vamos a hablar del refuerzo bomba vamos a hablar del refuerzo bomba que se acerca racing a iván hondres que le digo que hasta acá nada hasta acá del mercado nada lo de almendra lo habían concretado ya hace un par de meses y recién esta semana llegaría el segundo refuerzo de la academia recuerden por la por si hay algún distraído del otro lado que el sábado 29 de julio el sábado 29 de julio cierra la posibilidad de inscribir futbolistas para la copa libertadores estamos contra reloj y ojalá nos dé el tiempo como para terminar de de cerrar algunas operaciones que se están generando en estas últimas horas a ver 13 días loco 13 días y el pescado sin vender ema gonzález ema gonzález ema gonzález grande amigo gracias mirá un una libra esterlina una libra esterlina nada más y nada menos donó el fenomenal emmanuel gonzález que banca a muerte a este canal y que por supuesto estoy orgulloso de que así sea mira estaba tan pero tan apurado que no le dejé una encuesta que no le dejé también la posibilidad del link para que donen cafecitos vamos con una encuesta a ver pensás que racing va a cerrar un par de refuerzos de jerarquía esta semana a ver cómo está el pulso cómo está el pulso del hincha de racing confían o no confían en refuerzos de jerarquía para esta semana mientras tanto te he hecho pelota donaciones mercado pago y vamos a fijar el link en el chat ahí va tuki 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 listo si alguno quiere donar eh vía cafecitos en mercado pago ya está el link fijado en el chat de youtube eh qué más por dónde andábamos ah quiero saludar a la banda que se va sumando por ahí gracias a Richard Richard no Rochard 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 que no sé si habrá querido poner Richard donó dos cafecitos dice sos grande vasquito son una mierda esta dirigencia gracias y a todos obviamente los que donen vía cafecitos los vamos a 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 aplaudir saludo para pedro quispe para santiago jorge leonti para miguel benítez para alejandro pineiro para rodrigo rastellini para balaclava 50 para facu rc para todos 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 los que van explotando de mensajes el chat la pregunta es si racing cierra un refuerzo bomba en las próximas horas y la respuesta te la voy a dar una vez que lleguemos a los primeros 500 likes estamos hoy hoy están muy paja muy domingo hoy tenemos que llegar a 500 likes y ustedes van 270 dale hermano dejen su like déjense de jorobar ya mismo lleguemos a a 300 y después a seguir creciendo estoy mirando lo que era el banco de suplentes ayer contra central pensando en la cantidad de refuerzos que deberían llegar fíjense estos nombres taliamonte galván cabellos kozlovski fertoli cantero que no es javier es milton en este caso trapito ojeda santino vera emiliano saliadarre y tomás pérez con esto quieren ganar la copa libertadores de verdad lo pregunto era richard mi nombre dice fadarita radek bueno bueno listo perfecto ahí lo ahí quedó dicho con esto quieren ganar la copa libertadores de verdad no jodan al hincha de racing no lo jodan porque ayer lo lo debatía con un amigo de la academia yo creo que esto de filtrar nombres filtrar esta locura de cuadrado de james rodríguez por parte de la dirigencia no es sano eh yo no creo que esto distraiga al hincha esto lo hace enojar todavía más al hincha de racing es más díganmelo ustedes ahí en los comentarios en el chat yo estoy seguro que ustedes del otro lado se calientan el doble si se filtran nombres como el de cuadrado como el de james rodríguez y después te llega un negociado de capria te da más bronca no te da menos bronca bueno por lo menos así lo veo yo eh y y quiero que vos también me cuentes tu sensación voy a a colocar este stream también en en instagram que me había faltado mercado de pases en vivo ya mismo y voy a esperar voy a esperar a que ahí está voy a esperar a que seamos por lo menos 700 en vivo voy a esperar a los 500 likes y 700 personas en vivo ya hemos crecido bastante bastante es otro domingo donde el hincha de racing se está expresando y vaya si el hincha de racing se expresó no yo les digo que prácticamente soñaba con que el cilindro es verdad yo lo que pensaba es que iba a tener otra masividad no la tuvo no la tuvo pero al menos sentí que esa anestesia que hasta hace algunas semanas recorría a la mayoría de los que habitaban el cilindro mágico de Avellaneda de un momento a otro salió de su cuerpo y se convirtió en esta recriminación para el mago Capria fíjate por qué se traba me da bronca a ver a ver ahí Capria la cocha de tu madre entonces Capria la cocha de tu madre entonces la cocha de tu madre caliente que está la gente pero de verdad que explotó hasta hace algunos meses por ahí era impensado todo esto hoy va a ser moneda corriente la única manera de calmar al público de la academia que asista al cilindro que escribe en las redes sociales que se manifiesta en todos los espacios racinguistas la única manera de calmarnos es trayendo refuerzos de jerarquía no hay otra forma ya no confiamos en el biribiri no confiamos en la guita que supuestamente está en un banco de afuera no confiamos en las obras del tita no confiamos en el master plan del cilindro que mena dijo que no va a terminar la sabían esa no les recomiendo la nota que hizo el chino a costa con el tesorero pablo mena en racing online se las recomiendo de corazón porque ahí te enterás la aposta mena dijo con todas las letras no 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 el cilindro no hay ninguna forma de terminarlo en dos años pero si me vendieron que era un master plan del 2020 al 2025 como nos engañaron como nos mintieron en la cara decían que íbamos a hacer uno de los estadios de la copa américa chantas chamullero chamulleros dijeron que iba a ser con fondos genuinos del club y ahora pablo mena sale a decir que necesitamos sí o sí una inversión externa que se piensan que somos todos boludos se piensan que no vamos a reaccionar no se dieron cuenta como está el hincha en la cancha está enajenado no todos es más algunos incluso en el grupo de whatsapp premium que tenemos con toda la banda ya somos más de 80 algunos incluso todavía siguen defendiendo a blanco y no está mal cada uno tiene su opinión cada uno tiene su opinión pero a mí no me deja de llamar la atención por supuesto entiendo que hay gente de otra edad que por ahí vivió un racing más apagado vivió de lleno ese racing de los 35 años sin salir campeón de alquilar el equipo del depósito de papa de jugar por una caldera bueno está bien lo puedo llegar a comprender pero pero sinceramente me parece que es momento de exigir me parece que es momento de exigir en cualquier momento en cualquier momento vamos a sumar una función a este canal que tiene que ver con los miembros van a poder hacerse miembros de de este canal pero no se que falta che no se que falta para que lo tengamos a ver activar cuáles son los pasos a ver esto toque bien me parece eh denme un segundo denme un segundo nada más eh porque vamos a poder empezar a tener miembros en este canal y exclusiva para miembro bueno a ver sumate y convertite en miembro de Vasco de la Gente para ser un fanático eh ahí voy eh ahí voy disfrutar del canal de una manera muy especial listo ahí está perfecto hecho eh es un día especialísimo es un día especialísimo para Vasco de la Gente porque a partir de hoy a partir de hoy vas a poder convertirte en miembro del canal vas a poder disfrutar de emojis especiales vas a poder disfrutar de un montón de premios de posibilidades de participar de sorteos de todo fijate hay un botón al lado de para para porque quiero cambiarme de cuenta para verlo desde otro lugar como si fuera uno de ustedes al lado de donde está el botón de suscripción hay un botón que dice unirme lo apretas y siguiendo los pasos te convertís en miembro de Vasco de la Gente quiero saber quién va a ser el primer miembro de la historia de este canal sale si no me equivoco solamente 600 mangos van a tener emojis de gago de licha de milito míos de en un futuro de de mi gato petul del vago capria de de todo 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 el mundo así que los que quieran insisto se pueden unir en el botón que tienen al lado de donde dice suscribirme porque a partir de ahora youtube nos da la posibilidad de activar la membresía para este canal y convertirte en un verdadero fanático de Vasco de la Gente mientras Lanús y Banfield se matan a goles 2 a 2 entre el taladro y el granate con este punto hasta acá Banfield está superando a Independiente con este punto Banfield lo está superando a Independiente y y queda complicado el equipo de Maratea claro con la ventaja de Huracán está en el medio y Huracán es uno de los equipos más perdedores del mundo bueno vamos a hablar del mundo exagere un poco de la Argentina digamos así nadie se enoja bueno estoy tratando de poner el partido pero evidentemente esto no no responde no bueno no importa no miramos el partido no pasa nada nos vamos a enterar por promiedo bueno perdón mirá el primer miembro papá Luis Guerrero Luis Guerrero Luis Guerrero Luis Guerrero Luis Guerrero mirá que lindo que sale con el emoji de Vasco de la gente que fenómeno hermano que fenómeno muchísimas gracias muchísimas gracias por sumarte muchísimas gracias por convertirte en el primer miembro el primer miembro de este canal y sé que van a ser un montón les recuerdo que los miembros van a acceder a emojis personalizados a insignias del canal van a participar de sorteos fíjate Rodolfo a ver para porque Rodolfo se quiere sumar y no lo encuentra primero actualizar actualizar la pestaña actualizar el video yo voy a sacar una captura de pantalla a ver si se los puedo mostrar a ver y ya te cuento cuál es el refuerzo bomba que puede cerrar Racing queda todavía una hora de stream permítannos estas cuestiones porque son también para que crezca el canal vamos a ahí está vamos a mostrarlo para que el que no lo sabe lo pueda lo pueda saber un like más para los primeros 400 me gusta vamos banda querida ahí está vamos a mostrarles cuál es el botón por el cual se pueden unir al canal ya no van a ser meros suscriptores van a ser miembros del canal con todo lo que eso implica y con todos los beneficios que van a tener obviamente por por cumplir con esta cuestión miembros ahí está y lo vamos a mostrar por aquí denme un segundo son cosas importantes para el canal estas y y quiero compartirlas con ustedes porque es la única posibilidad que tengo para decírselos obviamente estando en el en la transmisión en vivo Tuki a ver ahí si se ve para 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 ahí está ven ven donde dice unirme fíjense al lado del botón de suscripción donde dice unirme lo apretá mirá que grande apretá donde dice unirme y listo grande Rodolfo querido Gonzarruso 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 gracias gracias por convertirte en miembro de Vasco de la gente Sofie este China Sofie este China Sofie este gracias Sofie querida gracias Sofie este China por convertirte en como se miembro miembra bueno como sea miembra si está bien dicho muchísimas gracias Sofie querida a la moderadora del canal que obviamente tenía que ser parte de los miembros grande Lcrispy Lcrispy nuevo miembro del canal vamos que vamos vamos que vamos ya pueden empezar mira Sofie si querés mostrarle a la banda del otro lado los emojis que tenés a disposición obviamente van a participar de sorteos especiales y de un montón de beneficios por sumarse de lleno a la familia de Vasco de la gente bueno listo vamos a a dar información porque si no la gente obviamente que se va a fastidiar y tiene razón en ese sentido bueno vamos volvemos aquí listo vamos a hablar de refuerzos vamos a hablar de refuerzos tenemos una hora entera para hablar de las distintas situaciones de los refuerzos que Racing está buscando en el mercado de pases por supuesto si querés Gustavo Bernardini Gustavo Bernardini Gustavo Bernardini capo capo gracias gracias sos el quinto miembro sos el quinto miembro de este canal es una verdadera bendición que apoyen todo lo que hago muchísimas gracias a Gustavo Bernardini perdón ah como van disfrutando de los emojis como les gustó la movida que bárbaros que son que genios que son bueno muchísimas gracias pero necesito cumplir con la información de todas maneras cada miembro obviamente le tengo que hacer la fiestita correspondiente que se entienda por supuesto lo que lo que quiero decirles que grande Sergio Naiber Sergio Naiber Sergio Naiber Sergio Naiber gracias capo muchísimas gracias por sumarte a la familia de Vasco de la gente para que podamos seguir creciendo Fadarita Radek Fadarita Radek Fadarita Radek Fadarita Radek gracias Fadarita de mi vida a vos y bueno no sé si es tu tu pareja pero veo esa hermosa foto que tienen ahí muchísimas gracias por permitirme seguir creciendo Luis Alberto 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 ¿si están? pero posta están bárbaras las insignias los emojis todo lo que tienen a disposición los miembros y por supuesto y esto lo quiero aclarar cuando hagamos la fiesta de fin de año de Vasco de la Gente todos los miembros van a tener garantizada su participación y también los amigos que tengo en el grupo de Whatsapp pero bueno vamos a ver cómo lo implementamos y combinamos lo del Whatsapp con esto para que todos estén de alguna manera contentos bueno entonces entonces nos metemos ahora sí en en el mercado de pases Vasco querido que al pedo que estoy que siendo de rir me engancha en tu directo gracias hermano gracias por por bancar realmente a Maxi Tachiles y a toda la banda bueno empiezo a cumplir con mi público vamos a dar el nombre porque si no es demasiado demasiado misterio primero antes de dar el nombre que está más cerca de Racing vamos a hablar de otro nombre que está cerca pero no tanto estoy hablando de Leonardo Godoy ese es el que todavía no está tan cerca pero si Racing si Racing acelera por él Leonardo Godoy recordemos marcador de punta por la derecha que juegan Estudiantes de la Plata que naturalmente me parece un jugador de jerarquía Facupere 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 gracias amigo por convertirte en miembro por permitirme que la familia sea grande gracias a tu presencia creo que ya sos el séptimo octavo muchísimas gracias de corazón seguimos creciendo vamos decía Leonardo Godoy ya le manifestó a la dirigencia de Estudiantes de la Plata que Alejandro se ruga que tenemos que ganar que se ruga nunca te va a fallar gracias amigo por meterte de lleno en el corazón de este canal decía Leonardo Godoy le pidió a la dirigencia Estudiantes de la Plata que lo venda en este mercado de pases a día de hoy Godoy no tiene ninguna otra propuesta la única es la de Racing y Racing le ofreció a Estudiantes de la Plata a Talleres y a Atlético y a Atlético Rafaela los tres que tienen parte de su pase que canal verga dice negro Pablo que canal verga vos sos una verga imbécil baneado por Bobby chau chau bobo alguno más quiere decir algo así así lo limpio puede rodearme de estúpido me vuelve estúpido ahí está no perfecto todos los que están todos los que se quedaron son inteligentes me quedo me quedo tranquilo decía con dos millones de dólares Racing pretende quedarse con el 100% del pase de Leonardo Godoy a mí me parece un muy buen futbolista a mí me parece un lateral verdaderamente a la altura no 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 sale 15 dólares Joaquín no sale 15 dólares la membresía sale de 600 pesos te lo pueden decir los que los que se acaban de sumar los nuevos miembros sale 600 mangos así que bueno si quieren pasa que no sé el botón de unirme está al lado del que dice suscribirse no sé cómo explicárselos pero bueno supongo que ahí está ahí te lo cuenta Facu Pérez bueno vuelvo es muy jodido porque quiero que sean miembros pero al mismo tiempo quiero darles información para no defraudarlos les decía hoy Leonardo Godoy tiene solamente en la mesa la propuesta de Racing y la propuesta de Racing implica que va a tener uno de los 10 mejores salarios del plantel eso ya está arreglado con el jugador ya está arreglado lo único que queda por ver que a mí me parece que puede llegar a trabar la negociación es que Talleres y Atlético de Rafaela también estén de acuerdo en venderlo solamente por 2 millones de dólares a mí me parece barato a mí me parece que si lo sacamos por 2 palos verdes es un negocio Pedro Quispe Pedro Quispe Pedro Quispe siempre bancando Pedrito te amo muchas gracias por ser tan fanático del canal y por ahora convertirte en un nuevo miembro de la familia los miembros es para toda la familia de Vasco de la gente que es una locura amigos un like más para los primeros 500 me gusta un like más para los primeros 500 me gusta vamos a dar el nombre del refuerzo bomba que se acerca a Racing que no es Leo Godoy que también está cerca y que también podría llegar en las próximas horas recuerden que Víctor Blanco en diálogo con el Lamebolas no es muy fuerte es muy fuerte perdón voy a cambiar el término Víctor Blanco en diálogo con el obsecuente de Marcelo Benedetto dijo que Racing buscaba un lateral un extremo y un 9 no habló de marcador central Víctor Blanco esto lo quiero aclarar no habló de de un marcador de punta por la derecha perdón de un central de un central habló de un lateral de un extremo y de un 9 el lateral que quiere Racing es nada más y nada menos que Leonardo Godoy insisto para mí la traba puede estar en que Rafaela y Talleres no acepten la posibilidad naturalmente de como nos como nos ven como nos ven la cara como nos ven la cara Juan Guillermo Cuadrado acaba de arreglar su pase al Inter y el mago Capri filtró que lo habían ofrecido a Racing que boludos que somos como vamos a competir con el Inter que es un finalista de la Champions League como nos toman de boludos la concha de la lora ustedes son periodistas malísimos a quien te referí Jadon no me doy cuenta avísame si es a mía si te baneo ahora y no pierdo el tiempo vos contame mirá vos por supuesto si ustedes revisan el video que yo hice al respecto dije que era prácticamente imposible imposible que Cuadrado venga Racing ahora que el mago Capri haga filtrar que Cuadrado estaba en la mira y que ahora Cuadrado acabe de firmar con el finalista de la Champions League es una vergüenza a a periodistas como vos que difundieron lo de los colombianos pero imbécil si yo dije que era imposible imbécil está bien como le dije imbécil no lo voy a bañar como le dije imbécil no lo voy a bañar ahora donde ponga algo más afuera porque debe haber un montón de periodistas de Racing que hacen vivo los domingos debe haber un montón que todos los días hacen videos de Racing si alguno de acá que está en el canal observó mi video de Cuadrado y de James Rodríguez habrán notado que dije con claridad que me parecía imposible que llegaran pero que los habían ofrecido a Racing o que por lo menos eso es lo que dijo el mago de las Mercedes Capri así me gusta Jadon que te quedes callado Fabian Mafuche Fabian Mafuche Fabian Mafuche Fabian Mafuche gracias Capo muchísimas gracias por volverte familia ya sos casi mi hermano Fabi querido porque tu membresía obviamente nos permite seguir creciendo es más les voy a confesar algo y esto es con tiempo así que no se vuelvan locos ni ni es que estoy eh preocupando los demás tengo que mudarme de este setup tengo que mudarme de este estudio que tengo en casa lo tengo que mudar al fondo porque eh por las cosas de la vida porque mi vieja psicóloga y hay mucho ruido y no puedo seguir laburando acá entonces todo lo que podamos recaudar gracias a los miembros a las donaciones por cafecitos y y a todo el apoyo de los super chats y de todo lo que ustedes aportan será para construirme el estudio en el fondo de casa lo cual me va a salir una moneda pero obviamente con el apoyo de todos estos nuevos miembros va a ser mucho más fácil por ejemplo Azor Crack Nolino Azor Crack Nolino Azor Crack Nolino Azor Crack Muchísimas gracias hermanos de corazón porque me permitís seguir cumpliendo todos mis sueños como periodista de Racing che para no le oí más a Jadon Sancho ahí está si es imposible para que haces un video es una estafa a la gente y hacerle el juego a los dirigentes como lo hacías en Racing bueno mira por estúpido Jadon por estúpido y por sugerir que yo le hago el juego a la dirigencia cuando soy el único periodista de los medios partidarios que todos los días hace un video pegándole por estúpido Jadon Sancho no por estúpido es muy fuerte por Bobby te vas baneado chau anda a mirar utilísima Bobo Luis Guerrero Luis Capo Luisito gracias amigo me permitís con cada una de las donaciones seguir creciendo y poder Rodrigo dice dejar de manguear bueno Rodrigo te saco la tarjeta amarilla donde volvés a decir alguna estupidez semejante también te baneo por Bobby gracias Luisito Guerrero gracias a los que tiran muy buena onda entiendo que es Argentina y está repleto de imbéciles y puede ocurrir no se hagan ningún problema le hago el juego a los dirigentes y soy el único que los critica a ver otra vez manguero Rodrigo baneado para primero voy a mostrar quien sos ah no pero mira sabes por qué zafaste Rodrigo mira la cara de ese niño bueno no no te es la primera vez que retrocedo en un baneo tenés un hijo si es que es tu hijo muy muy fachero así que un abrazo Rodrigo y no te voy a no te voy a banear y no estoy mangueando amigo estoy simplemente hablándole a a mi querida comunidad vasco vasco de la vega sería imposible eh pepo de la vega no imposible amigo imposible eh pensé que había visto vasco de la verga dije otro baneo mala concha de la hora eh me hicieron reír Pablo Carva Pablo Carva Pablo Carva Pablo Carva capo gracias amigo fenómeno Pablo Carva que me banca en todas y que era obvio que se iba a sumar para ser parte de la familia de vasco de la gente nuevo miembro Pablo Carva muchísimas gracias hermano por tu deferencia eh si sé que me bancan sé que me bancan no no tengo dudas de eso pero bueno eh yo entiendo y un montón de gente dejá de manguear y dale información loco pero si no estoy mangueando Facundo Núñez que está diciendo Dios mío ¿sabes que un día me voy a hinchar las bolas y por culpa de los estúpidos como Facundo Núñez no voy a hacer más videos ay Dios bueno vamos a tratar de continuar decía aparte dale información loco flaco anda otro canal si no te gusta pon otra cosa ¿qué carajo me importa Facundo que te quedes vos? anda a fijarte si un domingo prenden 40 horas como hago yo o si hacen 20 horas de previa por favor que gente imbécil bueno eh continuamos vamos a dar el nombre que hoy más cerca está de Racing che mirá que fenómeno mirá Nicolás Franguela así de ser Nicolás Franchela amigo Franguela Franguela gracias capo por donar 20 mangos para que el canal siga creciendo hombre de barro vasco te ofrezco el proyecto para tu estudio soy arquitecto busca hombre de barro en las redes va a ser el mejor estudio para uno de los mejores te sigo de hace años que grande esta es la gente que necesitamos viejo sigan ya mismo hombre de barro me gusta la idea eh me gusta que hombre de barro me ayude con el estudio obviamente esto va a ser para enero del 2024 pero me encanta que hombre de barro eh a ver hombre.de.barro sos ese eh y no te encuentro amigo bueno escribime a Vasco Borrocha si no vamos a a marearnos mucho escribime a mi instagram arroba Vasco Borrocha que ahí que ahí nos contactamos bueno si Franco Pereira vamos a hacer un preguntas picantes de Racing con el chino Acosta va a ser bien pero bien picante porque es el hombre que más sabe de política en Racing y viene de entrevistar al tesorero de la academia bueno listo no me mareo más voy a cerrar o voy a por un ratito no mirar el chat porque quiero concentrarme por supuesto que el nombre del refuerzo bomba que más cerca está de la academia del fútbol nacional es Roger Martínez Roger Martínez se acerca a Racing las próximas horas serán fundamentales para terminar de saber si Roger Martínez se convierte o no en nuevo jugador de Racing un Roger Martínez que viene sin continuidad que tiene el pase en su poder tras haber quedado libre de la América de México pero que por supuesto es el nombre con el que sueña la dirigencia de la academia le hicieron una oferta top y de lo único que depende la llegada de Roger Martínez es de que le llegue o no una oferta de Europa o de la MLS Marcy Rojas Marcy Rojas Marcy gracias amigo nuevo miembro de la familia de Vasco de la gente decía si no le llega una oferta esta semana a Roger Martínez desde Europa las que tenía a mano de la MLS no lo han convencido se sumará a Racing y será obviamente la figura de la ofensiva de la academia que ayer lo tuvo de 9 a Auche que no se siente cómodo en ese lugar que no la pasa bien que evidentemente fue uno de los jugadores con menor rendimiento en el partido contra Rosario Central y por supuesto que con Maxi Romero lesionado con Nicolás Reniero también directamente fuera de Racing ¿no? porque hace dos meses que no juega un solo minuto la posibilidad de que de que se sume Roger Martínez por lo menos desde mi opinión por lo menos desde mi opinión es un salto de calidad para Racing lo veo como un buen refuerzo por supuesto que hoy no tiene actualidad ¿por qué les hablo de que no tiene actualidad? fíjense vamos a Soccerway vamos a la página donde te cuentan las estadísticas de cada uno de los jugadores hay una parte buena y una parte mala de lo de Roger vamos a arrancar con la mala pero antes canzoniero mira era como un arquero de volei ¿no? canzoniero 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 vasquito si necesitas plomero o electricista para tu nuevo estudio yo dono mi mano de obra que capo gracias Jorjito querido no puedo traicionar a mi a mi albañil y a mi electricista de confianza Jorge te soy honesto pero si te llego a necesitar obvio pero obvio que te voy a tener en cuenta y de paso te conozco y nos damos un gran abrazo muchas gracias gracias de corazón por bancarme decía la parte mala de Roger la parte mala de Roger banda es que en el último semestre jugó de titular cuatro partidos Roger Martínez en el América de México jugó como titular cuatro partidos pero pero la buena es que en total jugó cuatro como titular y 17 entrando desde el banco hizo cuatro goles y brindó cinco asistencias o sea evidentemente por actualidad Roger no es un refuerzo gigante pero su talento es indiscutible el talento de Roger Martínez me parece que nadie lo puede poner en tela de juicio me preocupa si es colombiano o me preocupa que sea colombiano y últimamente en general venimos teniendo en Argentina inconvenientes con los jugadores colombianos tanto con Cardona tanto con Villa está la teoría de Lucas Rodríguez que los colombianos viven como en otro mundo pero la realidad es que Roger Martínez en Racing era bueno era picante era bravo Roger no era un jugador más alguna vez le metió un gol de taquito a boca nada más y nada menos vértigo 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 gracias amigo gracias a todos los nuevos miembros de vasco de la gente creo que hicimos por lo menos 20 en un solo stream es una maravilla vamos a tener el objetivo de en cada stream por lo menos llegar a 10 insisto con el objetivo final de recaudar los fondos suficientes para para poder hacer el estudio en el fondo de casa allá para enero del 2024 arrancarlo no veremos cuando esto es como como el masterplan del cilindro supuestamente era 2020 2025 y ahora parece que no bueno acá yo saben que más temprano que tarde voy a cumplir con la promesa gracias vértigo querido bueno cuéntenme vamos a charlar un poco entre ustedes y yo qué opinan de roger martínez les parece un refuerzo de jerarquía a ver vamos a preguntarlo directamente en la encuesta son los últimos minutos de la transmisión después tengo que que ir a señalar con la flía así que a eso de 21 a 10 21 a 15 nos vamos a ir despidiendo roger martínez les parece jerarquía a ver banda pongamos los pies en la tierra pongamos los pies en la tierra al lado de maximiliano romero ya tienen la encuesta para votar roger es o no es jerarquía yo vot sí vot sí respecto a ruger martínez una vez era ruger king no roger roger martínez finalmente lanús y vanfiel empataron 2 a 2 independiente baja otro puesto si independiente pierde esta noche se va al puesto 26 queda solamente por delante de huracán porque arsenal recordemos que ya está descendido o sea que si esta noche pierde independiente queda o sigue mejor dicho a 6 del descenso complicado para los vecinos los números con romero no son parecidos dice nico casi ok si es verdad nico pero tienen otra jerarquía o sea lo de roger martínez puede haber sido falta de confianza puede haber sido no agarrar en ningún momento ritmo pero obviamente obviamente que roger martínez tiene una clase totalmente distinta a maxi romero en los controles en los pases en la definición cara a cara con el arquero en poder pivotear de espalda en saber de que manera ay estoy repasando el gol que se comió hoy chiquito romero mamita que burro a ver tenemos 200 votos a los 400 votos cierro la encuesta roger martínez les parece jerarquía dale banda voten ya mismo en la encuesta que está fijada en el chat mientras tanto voy a saludar a los que donaron cafecitos en estos últimos minutos matías matías gracias amigo por donar tres cafecitos facundo facundo vasco no vamos a traer a nadie vamos a renovar aferto de dios facundo lean 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 que donó dos cafecitos para que el canal siga creciendo fer 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 dice después de haber elegido a pizzi y haber presentado al galgo esqueloto como si fuera el pupi zanetti se tendría que haber ido el indigno de capria comparto con mi amigo fer a gusta 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 que donó un cafecito a juan que donó tres cafecitos dice no logro meter la tarjeta a youtube sigamos con café aguate la ok aguante vasco no leas a los que no aportan incritican tomás larre donó un cafecito dice saludada a gio y a valen que son fanáticos de la cadet saludos a gio y a valen gracias por donar cafecitos para que el canal siga creciendo a toda mi banda querida y a luis guerrero que dice vasco en el chat preguntan si gago pidió a roger martínez la respuesta es sí la respuesta es que gago lo quiere a roger martínez en este caso y por suerte es un anhelo de gago y un anhelo de la dirigencia alcoyana alcoyana sería más o menos de esa manera gracias amigo gracias de corazón un nuevo miembro para vascolandia para toda la vasconeta y con toda la felicidad de que joaquín vachen se haya sumado a esta maravillosa aventura vamos a tener por supuesto vamos a tener un montón de sorpresas para todos ustedes esto igual lo vamos a presentar de mejor manera en la pestaña comunidad a lo largo de la semana para que todos los que son asiduos usuarios de este canal sepan que se pueden sumar con el tema de los miembros tema roger con más de 300 votos y a un like de los primeros 550 me gusta en otra noche y otro domingo bárbaro más del 70% banca a roger martínez es un buen número es un buen número leo godoy me gusta roger martínez me gusta joaquín pereira de Atlético Tucumán si viene me gusta y habría que sumar por lo menos desde mi criterio si yo fuera el manager de Racing buscaría un extremo y un central con eso puedo sentirme conforme pleno y tranquilo con el mercado de pases de Racing Umbrella 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 gracias a Umbrella 229 nuevo miembro de Vasco da Genchi un canal para la Genchi un canal para volverse verdaderamente de la cabeza lastimosamente nos gustan todos Vasco pero estos boludos de la dirigencia van a traer cualquier cosa mirá la bronca de Mauricio Méndez con quien siempre termino compartiendo opinión y pensar que algún salame dice no lo haces el juego a la dirigencia blanco ¿qué más querés que diga? ¿qué más querés que diga? todos los días hago un video diciendo que se vaya a Capria todos los días hago un video diciendo que blanco desde el 2020 hasta acá es un desastre es impresentable pero bueno la gente a veces dice tonterías Gonzalo Sainz Gonzalo Sainz Gonzalo Sainz Gonzalo Sainz gracias amigo por convertirte en miembro recuerdo para todos los que están mirando que los miembros de este canal van a venir a la fiesta de fin de año de Vasco de la Gente bueno van a estar invitados después eso lo deciden ustedes van por supuesto a tener la chance de dialogar en el chat con los emojis hoy son 4 o 5 porque youtube hasta tener los primeros 10 miembros nos permitía pocos vamos a sumar emojis de Capria de Gago vamos a sumar un montón de cosas para que los miembros obvio lo puedan disfrutar y vamos a tener también naturalmente sorteos para los miembros que se sumen a este canal a ver Facu RC dona 50 mangos Colombo Ubita Fernández dos extremos Godoy un suplente de Moreno con eso podemos dar pelea disculpa Vasquito lo poco que dono todavía no corre no Facu cualquier cosa es recontra bienvenida y me encantan los nombres que das raro no que nadie vaya por el Ubita Fernández con todos los goles que mete debe ser porque en San Lorenzo no le fue tan bien bueno banda entonces en conclusión para ir cerrando este stream 21 a 15 nos vamos para que ustedes con todas esas cuestiones y y barbaridades que leo en algunas redes sociales sobre todo en Twitter en Twitter decían que Bertolo podía venir a Raz cualquier barbaridad pero para que ustedes se vayan de este stream Benjamín Gorski no pasa nada amigo gracias siempre estoy atento a tus mensajes para que ustedes puedan estar como colaborar con cuenta de Ney me pregunta Eduardo de Spalanques mira amigo te dejo mi alias del Banco Nación y vos me donas lo que gustes metro.auto.venus ahí está ahí te dejé el alias de Banco amigo para que lo lo hagas en el caso de obviamente de querer colaborar amigo bueno decía decía quiero que se vayan con la información principal de este domingo en conclusión Roger Martínez y Leonardo Godoy son los dos jugadores que más cerca están de convertirse en refuerzos de Racing esos dos no hay negociaciones activas por lo menos que yo sepa por otros futbolistas al mismo tiempo hay una situación que podría modificar la realidad del mercado de pase de Racing le mando un gran saludo a Martín de Donorione que lo pide ahí en el chat la situación que puede modificar el mercado de pases de Racing es la de Toto Avilés nos vamos a ir con esta información a Racing le hicieron una primera oferta era muy baja no llegaba ni siquiera a los 3 millones de dólares por parte del Inter de Miami de Estados Unidos y ahora el equipo de Messi el equipo de Beckham el equipo del Inter de Miami viene con una oferta cercana a los 8 millones de dólares por Toto Avilés obvio que si lo venden y la espalda para salir al mercado de pases podría ser todavía superior una dirigencia que todos los semestres venden por varios millones de dólares y que Racing después no lo refleja en su en su plantel actual si yo puedo o si o si les interesa mi opinión mejor dicho para mi no se tiene que ir Toto Avilés es muy joven prácticamente no lo disfrutamos tiene solo 19 años y me parece que tiene mucho más por darle a Racing yo lo veo rápido en los cruces fuerte en el juego aéreo con un primer pase colosal con mucha inteligencia para distribuir el balón ojalá que Toto Avilés no se vaya de Racing creo insisto con esto que venderlo evidentemente sería un error así que ojalá que que la dirigencia no lo haga Vasco donde está la plata si siempre gastamos menos de lo que se acaba por ventas porque hay que esperar otra venta y yo estoy de acuerdo con vos Pablo donde está la guita de Racing donde está la guita de Racing es una muy buena pregunta es una una grandísima pregunta Federico Gioia dice no a la venta de Toto Avilés tenemos que dejar de desarmar el plantel basta de vaciar al plantel blanco dice Gerardo Durdos Renato Ruiz dice 8 palos si pero por el 50% del pase si no no dice mi amigo Renato Ruiz es el momento de los mensajes en el chat vamos explotenlo un like más para los primeros 600 me gusta dale ya ya un like más para llegar a los primeros 600 me gusta hoy no los molesté tanto con los likes así que no se me pueden quejar banda no se me pueden quejar porque la verdad que que he sido poco poco molesto con los likes pero por favor permítanme llegar a 600 me gusta para cerrar un stream a toda orquesta una vez más otro domingo ganado reiteramos la información Juan Cuadrado ya es jugador del Inter ese jugador que le ofrecieron a la academia pero que era evidente que no íbamos a poder marcar la diferencia con respecto a su salario Vasco hace el informe de las ventas así lo podemos en pdf no lo voy a lo voy a dar directamente acá amigo lo voy a dar en el canal lo voy a dar en el canal y ustedes si quieren pueden ir anotando y demás Luis Guerrero gracias amigo gracias Luisito querido gracias hermano un desastre loco seguro vienen dos nada más y adiós a Aviles y adiós a Moreno Moreno no se va pato querido hay muchas ofertas pero Moreno no se va si se va evidentemente la dirigencia de Racing firma su certificado de salida y utilizar otra palabra pero bueno Vasco en la semana me uno al grupo de Whatsapp un abrazo me dice un cuerdo en serio dale amigo bárbaro serás muy bien recibido hola Vasco cómo estás sin comprometerte mira a todos los que vayan dejando su mensaje los voy a tratar de mostrar en este fin de stream qué camisa metiste Matías hola Vasco cómo estás sin comprometerte podríamos terminar como los amargos cuando se vaya esta dirigencia porque al no conocer el destino de la plata y faltando poco para que se vayan mira Matías yo creo que no porque hay otra base pero tu planteo no está mal el hincha no debe dormirse porque si el hincha se duerme si el hincha está anestesiado podés ir esmerilando la jerarquía de tu plantel y de esta manera obvio dejando de de tener jerarquía y de tener un plantel digno vero amelie dice sos hermoso vasco bueno muchas gracias no comparto hoy estoy hecho pelota pero gracias igual como vas hermano viene algún refuerzo o no viene nadie que opinas bueno lo que decíamos hace un rato Fede Leo Godoy y Roger Martínez son los dos que están cerca por ahora nada salvo evidentemente la llegada de Agustín Almendra banda antes de dar la última información de la noche vamos a cumplir con el espacio publicitario sigan en instagram ya a arroba pelcanela distribuidora todo para tu salón de peluquería ventas a todo el país por mayor y menor con todas las formas de pago ya mismo anda a seguirlos al instagram si necesitas una maquinita para el pelo si necesitas algún shampoo lo que fuera y todo para tu salón de peluquería con envíos a todo el país y todas las formas de pago en arroba pelcanela distribuidora una distribuidora familiar que te permite seguir cumpliendo tus sueños y si querés un heladito me parece que hoy voy a llamar a a mis amigos de Brinato Helados porque tenemos una gran velada aquí en en Vascos House arroba Brinato Helados arroba Brinato Helados fíjate que en instagram podés pedir directamente tu heladito en la mejor cadena de heladería de todo el universo arroba Brinato Helados en instagram cadenas de heladería en Cañuelas Chascomus Escobar General Rodríguez Marcos Paz Navarro Las Heras y Padua arroba Brinato Helados todos mis amigos de Brinato Helados van a estar esperándote con un descuento para claro si los contactás de parte de Vasco de la gente y pelcanela distribuidora siempre de la mano de mi amigo Jorge Pinkewitz gracias a todos a los más de 550 que se quedaron del otro lado fue bastante cortito el espacio publicitario no leas solo a los que les gusta Vasco dice Claudio Parodi mira Claudio como sé que estás siempre del otro lado ahí te te destaque el mensaje ¿cuántos miembros somos? ¿sabes que estoy medio virgen en la materia? no sé cómo fijarme eso amigo pero prometo prometo estar más ducho en el tema para la próxima porque no sé a dónde te fijás cuántos miembros tenés a ver ¿será por acá? ahí te digo para, para, para me gustó la pregunta creo que hay una pestaña ¿no? donde te marca los miembros acá a ver no, todavía no me los muestra todavía no me los muestra pero ya van a ir apareciendo creo que esto tarda en reflejarse bueno Vasco soy de Jujuy ¿no te parece que debe irse ya Capria y traer a Zitanich en cambio de este Chanta? bueno no sé si Zitanich es secretario técnico no, no, no lo sé bueno Capria tampoco así que qué sé yo Vasco ¿dónde está la plata? ¿dónde están los refuerzos que faltan? 13 días la puta madre y solo humo tenés razón Leandro Villalba están vaciando el club dice Alex Dukcevaev gracias Vasco por la respuesta y la buena onda Matías Catini debido a los insultos de la gente Rubén el mago Capria dejaría su puesto de manager de la academia todavía eso Eddie no está no está confirmado yo no tengo esa info ojalá pero no tengo esa info saludo de Santiago del Estero me dice Lucas Cura Capria debiera irse hace tiempo es indignante que cobre cuatro palos ¿tenés caja de ahorro para depositarte vía Banco de la Nación? me dice María José Salerno sí, tengo la a ver te paso el alias amigo el alias es metro.auto.venus del Banco Nación fijate si podés por ahí Benjamín Gorsky Vasquito no hay más chance de que vuelva Saracho entonces no ninguna chance de que venga Saracho Vasco soy nuevo por favor Ricardo Ondigian que venga Milito para si sos nuevo amigo y con esto nos vamos es momento de que todos los que vinieron a este stream y se hicieron los sonsos se suscriban gratis ya al canal me falta un suscriptor gratis para los primeros 21.100 un solo suscriptor gratis para llegar a los primeros 21.100 dale suscríbete gratis si miraste todo este stream y todavía no te suscribiste por favor hazelo que es gratis te suscribís gratis a este canal bueno banda me voy tengo que cenar con la fría y disfrutar otro otro gran domingo por la noche disfruten viendo a Maratea Fútbol Club cáguense de risa seguramente van a para que grande juguete 15 donó 5 dólares amigo che que facha que tiene encima el tipo mirá con esa especie de como se dice saco o especie de piloto bueno no sé pero está fachero el chabón amigo estoy muy ilusionado con Racing solo compremos gente que tenga actitud por favor dale que se viene la copa libertadores gracias amigo gracias por donar 5 dólares para que el canal siga creciendo Vasco te puedo hacer un regalo para esa pared me dice Andrés Borsani si escribime a Vasco Borrocha y lo charlamos por ahí acordate que me voy a mudar de estudio el año que viene si la fuerza me acompaña como en Star Wars tenemos que construir en el fondo de mi casa el nuevo estudio porque acá ya no me puedo quedar así que bueno ojalá logremos amigos gracias a todos y nos vemos a partir de mañana con más videos del mercado de pases y el miércoles transmisión exclusiva de este canal Racing San Martín de Tucumán por Copa Argentina obviamente con una previa desde las 18 vamos a tener 3 o 4 horas de previa 17 o 18 después lo vamos a resolver gracias a todos que terminen bien el domingo gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.